Capítulo 52 Bendiciones de Dios Cuatro meses después, en un domingo cálido de cielos despejados, los rubios daban un paseo en el parque de la ciudad. Vestían joviales, él con jeans y camisa blanca de lino, ella con un vestido blanco de fino algodón y encajes y zapatillas blancas de poco tacón. Se detuvieron a comprar dos helados de chocolate mientras los saboreaban. Decidieron sentarse en una banca a disfrutar. La delicia es a golosina. Mmm, rico, dijo la rubia. Mmm, sí que lo es. Se está derritiendo en tus manos, Candy. ¿Cómo lo más rápido que puedo? Si la tía abuela me viera, me reprendería. Diría que no son modales de una dama. Además, señor Andri, usted también debería de cuidar sus modales. Cada vez te parecen más a la tía abuela. Dijo divertido, haciendo una pausa, limpiándose las manos con un pañuelo. Y bien, pequeña. Ya que hemos terminado, vamos a continuar caminando. La tarde es preciosa. Sí, el parque está lleno de familias. Padres con sus niños, de pareja de enamorados, de grupos de amigos. Disfrutando del momento y de gente recorriendo el lugar en bicicleta. Caminaron alrededor del lago. Había ancianos sentados en banca dándole de comer a patos y gansos que vivían ahí. Recordó con amor a la abuela Gray y sonrió tiernamente. Abuela Gray, hermana María, señorita Pony, estarían tan contentas como yo, pensaba. Mira ese frondoso árbol, Albert. Uf, qué ganas de subirlo. Ven, vamos, dijo tomándola de la mano entusiasmado. Casi arrastrándola hacia el árbol. Finalmente entiendo qué es lo que te pasa. Extrañas mucho subir árboles y para ser sincero yo también, dijo divertido. Pero la gente nos va a ver. Dirán que los Andri no tenemos modales. ¿Y desde cuándo te importa eso a ti? Llegó a la raíz del hermoso árbol. Es perfecto. Candy te reto. De inmediato comenzó a subir rápidamente y ágil continuó su escala. Albert vio hacia abajo y notó que Candy no se había movido. Vamos Candy, la vista desde aquí es preciosa. Puedes ver el lago y las montañas a lo lejos. Ven. No seas perezosa. Candy no respondió. Solo veía hacia arriba sonriendo. En segundos. Recordó los días de su niñez. Cuando subió al padre árbol haciendo competencia con Jimmy. Y con... Clint. Y también recordó como algunas veces Annie le había retado. Pidiéndole que bajara del árbol. Porque la mamá María la reprendería con severidad. Se entristeció. De aquellos gratos recuerdos. Se me ocurre buscar a un fotógrafo y decirles. ¿Y quién es el que está arriba de árbol como un mono? Dijo la rubia divertida. ¿Qué te pasa? Creo que es la primera vez que rehusas a subir un árbol, Candy. Casi gritaba para que ella lo escuchara. Se escuchó decir esas palabras y se puso serio. Abrió enormemente los ojos. Su corazón comenzó a palpitar rápidamente con solo imaginarse la razón. Candy, ¿por qué no quieres subir al árbol? Dijo el de arriba con el corazón desbocado y la emoción casi adivinando la respuesta. No puedo, señor Andry. No podré hacerlo por un tiempo. Por los próximos ocho meses para ser exacta. Los rubios se viraron fijamente a los ojos al ver la expresión de sorpresa en Albert. La chica se arrepintió de haberle dado la noticia bajo esas circunstancias. Él estaba por lo menos a veinte pies de altura y el nerviosismo. En él era evidente. Parecía estar en total shock. Después, poco a poco comenzó a dibujarse una sonrisa en el varón y el rostro, pero no podía decir nada. Solo sonreír. Albert, por favor baja despacio. Dijo angustiada. Hazlo por nuestro bebé. En ese instante. Candy vio horrorizada como Albert estuvo a punto de perder el equilibrio cuando escuchó hablar. Candy le dio un grito de pánico llamando la atención de una familia que pasaba en ese momento. —¿Está bien, señora? Preguntó el hombre que cargaba a una bebé en sus brazos. —Sí, es mi esposo en el árbol. La pareja se sorprendió. No esperaba ver a un adulto descender de un árbol. —Es que nosotros somos así. Dijo la rubia sacando la lengua. El río finalmente descendió sano y salvo. —¿Candy, es verdad? —¿Tú y yo? —Sí. Dijo sonriente lanzándoselo en brazos de su esposo. —Vamos a tener un bebé. Albert la cargó en sus brazos dando vueltas con ella, a la vez que se oían la sonrisa nerviosa de ambos. —¿Voy a ser papá? —Voy a ser papá. Decía muy emocionado. —Dios, gracias. Dijo poniéndola de pie y le dio un breve beso en los labios. La familia observaba a la pareja disfrutar en ese momento especial y recordaron cuando ellos mismos habían recibido la noticia de que serían padres. Se sintieron conmovidos por el cuadro enfrente de ellos. Albert muy contento le dijo a la familia que los observaba. —Voy a ser papá. —Felicidades, amigo. Lo comprendo muy bien. —Señora, muchas felicidades. —Felicidades a ambos. Vio sonriente la esposa del hombre. —Muchas gracias. Dejeron al unísono los rubios. Candy vio a la linda bebé en los brazos del hombre y pidió cargarla. —Te ves linda cargando un bebé, dijo Lugia Azul. Después de un rato más de charla, el grupo se despidió y cada quien siguió su camino. —Pequeña, ¿deseas algo? —¿Otro helado? —¿Galletas? —¿Frutas? —Ella sonrió divertida. —Mmm... —Bueno, otro helado no será nada mal. Albert la cuidaba y la consentía. Fue una experiencia única para los dos cuando al principio del embarazo ambos tuvieron náuseas. En verdad podía decirse que los Andri estaban embarazados. Estaban más unidos que nunca. Eran un solo ser. La trataba como un pétalo de rosa. Cuando querían hacer el amor, él lo hacía despacio con toda delicadeza, lo cual la excitaba aún más. Lo más importante para ambos era la felicidad del otro. Por eso eran felices. Durante las fechas que Candy anunció su embarazo, Honey daba a luz a su precioso varón que llamaron Archibald Hallister Corwell Britter. Dylan y Cleary y Patty O'Brain contrajeron matrimonio el mes de noviembre en Chicago, cuando Candy tenía cuatro meses de embarazo. Y tanto los Andri y los Corwell habían asistido a la familia. Su boda de su querida amiga. Los días pasaron rápido. Los futuros padres comenzaron a preparar la habitación adyacente a la de ellos para el nuevo miembro de la familia. Habían comprado juguetes y todo lo necesario. La noche que terminaron todos los arreglos fue muy especial para ellos. Habían decorado el cuarto ellos mismos y estaban agotados de tanto trabajo. En realidad, Candy había permanecido sentada la mayor parte del tiempo solamente dando instrucciones debido al avanzado embarazo. Tenía ocho meses de gestación y su estómago había crecido enormemente. Se veía tan frágil y pequeña que a Albert le parecía difícil que pudiera soportar el peso de la carga de su vientre. Algunas veces él la veía con angustia como si sintiera su dolor y admiraba el esfuerzo que hacía para siempre lucir alegre y hermosa. No hay nada más relajante que una ducha caliente, dijo la rubia saliendo del baño en bata blanca de algodón secándose el cabello. Mmm, de nuevo son las rosas que me encantan, dijo el rubio dándole un beso en la mejilla. Es mi turno, añadió sonriente mientras Candy se duchaba. Bueno, primero se usó Candy, después siguió Albert. Candy se ponía un lindo pijama largo que es satín en cajes. Tomó asiento en el frente del tocador. Se secó mejor el cabello y se peinó delicadamente. Luego se acostó en la cama. Estaba muy cansada, el peso de su estómago era enorme. Difícil de sostener, pero recordaba que era el fruto de su amor. El fruto de su amor de su príncipe. Y de ella, y se acarició amorosamente el vientre. Albert salió del cuarto de baño ya en pijama secándose el cabello. Albert, ven, corre, está dando pataditas, dijo sonriente la rubia. Albert delicadamente se sentó junto a ella poniendo la mano sobre el vientre. ¿Qué lindos, pero te duele? Preguntó preocupado. Un poco. Serán muy activos. Todavía recuerdo la cara del día que nos enteramos que íbamos a tener gemelos, dijo alegre. El doctor también se sorprendió al escuchar dos latidos de corazón. Serán gemelos idénticos. Sus pies están aquí. Dijo tocando el estómago de su esposa directamente bajo los pechos. ¿Y las cabecitas están ya en posición para salir? Añadeó sonriente. Sí. Las cabecitas están ya aquí, dijo tocándose la parte inferior de su vientre. Ya solo falta un par de semanas. Yo estaré contigo en todo momento. Nunca estarás sola, pequeña. Lo sé. Hizo una pausa sintiendo pataditas de nuevo. ¿Siento otra vez? ¿Siento otra vez? Este será más activo o activa que este otro niño. ¿Y ya decidiste los nombres? Sí. Entre ellos hay un varoncito que me gustaría que llevara tu nombre. La otra niña que se llame Rosemarie. Como tu hermana. ¿Estás de acuerdo, amor? Me parece excelente. Gracias, Candy. Dijo acercándose. Albert, ¿pero tú por qué hablas como yo? Pero pequeña. Es un pequeño descuido de la lectura. ¡Ay, Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. ¡Albert! Pequeña. Le dio un beso, pero en ese instante sintió movimiento en el estómago de su esposa, por lo que detuvieron el beso y sonrieron ampliamente. Creo que es tan celoso de que estoy besando. Dijo divertido. En marzo, Albert y Candy se convirtieron en los padres de dos varones gemelos que nacieron en la ciudad de Lidgut. Albert había estado presente durante el parto y se había llenado de orgullo por la valentía de su esposa. Candy era fuerte a pesar del dolor que experimentó en sus ojos. Siempre tuvo una mirada de amor para su príncipe. La tía abuela de Roy se mostró totalmente complacida. Porque el apellido Andry perduraría. Los gemelos eran idénticos a su padre como una gota de agua a la otra. A medida que pasó el tiempo, fue más fácil distinguirlos uno del otro debido a la diferencia de caracteres. El primogénito tenía un espíritu tranquilo y apacible y una mirada dulce y penetrante. Cuando sonreía, lo hacía de media sonrisa. Siempre pedía jugar en el bosque con los animales y era muy apegado a su padre. En contraste, el menor de ellos parecía un torbellino. Cuando sonreía, lo hacía ampliamente como su madre. Tenía una mirada juguetona y alegre. Era espontáneo, natural y también le gustaban los animales. La familia entera daba paseos por el bosque y pasaban días en su casa de campo junto a los animalitos pequeños del bosque. Sus hijos tomaban ejemplo del amor, armonía y respeto entre sus padres. Por eso ellos crecerían igual de dulce, tiernos y bondadosos. Un día, tuvieron la grata sorpresa de recibir en su hogar al padre de Anthony. Albert había insistido que se quedara con ellos unos días. El señor se había encariñado muchísimo con los gemelos y en sus ojos dio la misma dulce mirada que su querido hijo. Meses más tarde... Albert, ya tengo un mes de embarazo, le había confesado la rubia. Me haces el hombre más feliz del mundo, mi amor, respondió. Y le dio un largo y profundo beso en los labios. Ocho meses después, en diciembre, dio a luz a una bellísima niña de ojos verdes esmeralda, rubia, tez muy blanca. Mary Jane había nacido la enfermera de cabecera y se había emocionado tanto que juntas lloraron. La nena era casi idéntica a Candy. Se parecía hasta en las pecas en la nariz. Ella era muy consentida por su padre. Cuando la niña tenía un año de nacida, Candy quedó nuevamente embarazada. El doctor dijo que de nuevo sentía dos corazones latir. Esta vez serían gemelos fraternos. Y le indicó reposo total porque ese tipo de embarazos eran riesgosos. Sin embargo... La rubia era fuerte. Sabía cómo alimentarse bien. Y él apoyó a su príncipe. A su lado le daba todas las fuerzas que necesitaba. Después que se convirtieron en padres, Albert no viajaba lejos. Siempre pendiente de ella mientras Candy reposaba en algún sillón. ¿Entonces? Candy cerró los ojos. Durmió. ¿Doctor? ¿Doctor? Candy. Sus hijos nacieron con las cabezas pegadas. Son anómalos. Y tenemos que matar a uno de los dos. No. Por favor, no. Sí. Lo siento. ¡Bah! Inmediatamente despertó de su pesadilla. Abrió los ojos y era una pesadilla. Desde que se convirtieron en padres, Albert no viajaba lejos. Estaba siempre pendiente de ella mientras Candy reposaba en algún sillón. Albert y los niños jugaban. Ella y la tía abuela los acompañaban con sonrisas y aplausos. En esos días, la familia adoptó a dos cachorros, un lindo pastor alemán, color blanco, y una esponjosa cola y tiernos ojos café. Muy expresivos, Snow, cuidaba muy bien de los niños y no dejaba ningún extraño que se les aproximara. El animalito era especialmente apegado al segundo de los gemelos. También adoptaron una linda perrita, labrador color café. Claro, quien tenía la más dulce mirada color miel, la llamaron Queen, porque era delicada, tierna y cariñosa con los niños, especialmente con la niña de la casa. El primogénito, sin embargo, adoptó una pequeña tortuga, a quien llamó Veloz. Sus padres le preguntaron la razón por la cual había nombrado su tortuga de esa manera. El niño, seguro de sí mismo, contestó que su papá le había dicho que una de las mejores cualidades del ser humano era tener un carácter tranquilo y ser paciente para no actuar impulsivamente. Veloz le recordaba ese consejo. ¿Tú le dijiste eso, Albert? Preguntó Candy conmovida y sorprendida a la vez. Sí, pero él estaba todavía muy pequeño y pensé que entendería completamente lo que le dije. ¿Se te olvida que es un guay? Es igual de inteligente que su madre, dijo orgullosa con gran sonrisa en los labios. Un Andri siempre reconoce un buen consejo, dijo tomándole las manos. Tendrás que comenzar a prepararlos para que algún día suman tu puesto. Creo que ya comencé, dijo sonriendo causando en ella el mismo efecto. Voy a buscar a la tía y contarle el suceso. La hará muy feliz, dijo la rubia saliendo. Espera, te acompaño. Si apenas puedes caminar, dijo divertido tomándola del brazo. La tía abuela se vio muy complacida por el relato, tanto que lloró de la emoción. La tía aprovechó para darle consejos a los rubios en cómo debería de ir preparando el sucesor de Albert. En este caso tendrían doble tarea. El primogénito de los gemelos le correspondería suceder a Albert. El próximo era su hermano menor. En el mes de septiembre Candy dio a luz a los segundos gemelos. De nuevo Albert había estado presente en el parto, se sentía con más experiencia y esta vez se atrevió a cortar el cordón obilical. Fueron un varón y una hembra. El varón tenía ojos color azul cielo y cabello rubio, y la hembra, ojos verdes y rubia. Varios meses después, Albert y Candy decidieron adoptar dos niños del lugar de Pony. Las madres de la rubia los esperaban con un almuerzo especial. La llegada de los Sandry fue motivo de la delgarabía para todos, especialmente los niños, quienes salieron alegremente a recibirlos al portal. Cuando todos se acomodaron alrededor de la mesa, los rubios repartieron regalos. Vivieron a lo lejos una preciosa niña de los cuatro años de edad de ojos azules y cabellos dorados que les sonreía tiernamente. Cuando las miradas se entrecortaron, los tres sonrieron levemente formando una conexión de amor entre ellos. Cuando todos estaban listos para comenzar el almuerzo, notaron un asiento vacío. La señorita Pony dijo que Curtis había salido muy temprano ese día con dirección a la colina de Pony, su lugar preferido. Afuera hacía un poco de frío, por lo que la hermana María se preocupó y quiso salir a buscarlo, pero los Sandry se ofrecieron a ir. El camino hacia la colina les trajo mucho recuerdo de la última vez que habían estado ahí entre los árboles habían hecho el amor. Nadie todavía se reburrizaba ante las tales pensamientos, lo cual su esposo le pareció encantador. Llegaron a la colina tomado de la mano, cuando a lo lejos vieron a un jovencito de unos cinco años acostado en la hierba, con los brazos cruzados tras su cabeza viendo fijamente al cielo. Vestía jeans azules, camisas y zapatos negros y un abrigo largo color negro. Cuando el niño sintió la presencia de la pareja, se sentó en la grama un poco alarmado. Sus miradas se hicieron contacto. El niño tenía un aura angelical y misteriosa. Los esposos vieron la belleza del joven en frente de ellos. Su cabello era blanco, largas a los hombros y lacio. Tenía nariz fina y respingada. Espesas cejas y pestañas blancas que resaltaban a la luz el intenso de sus ojos. De labios rojizos y carnosos. El color negro le favorecía muy bien al chico de tez blanca. De mirada ingenua, los rubios se pensaron que tal vez algún ángel se había caído del cielo. Las afectuosas miradas sonrieron mutuamente e instantáneamente se forjó un vínculo de amor entre ellos. —¡Penimos por ti, jovencito! —exclamó Albert sonrientemente la extendía la mano para que se pusiera de pie. —¡Hola, Curtis! —me llamó Candy —dijo tiernamente mientras lo tomaba de la mano. —¡Y yo soy Albert! —dijo tomándole la otra mano. Los tres bajaron sonrientes de la colina de Pony tomados de la mano. Cuando la señora vieron el trío aproximarse, pensaron que eran tres ángeles que habían encontrado. Después del almuerzo, la dama del hogar de Pony y los Andri se reunieron privadamente para hablar de la parejita que querían adoptar. Curtis llamó su atención por las circunstancias en que creció. El niño había sido rechazado por su familia y abandonado en otro orfanato. Los niños de ahí se burlaban de él diciéndole palabras despectivas, como que era enfermo y lo ignoraban debido a su apariencia. Había sufrido prejuicios por casi todos los que lo veían. La señora del hogar de Pony habían educado bien a sus niños, por lo que Curtis se sentía tranquilo ahí. Curtis es un chico totalmente saludable, seguro. La señorita Pony, además, todos podemos enfermarse e importar nuestro color de piel. Él nos ayuda en todos los quehaceres. No es un chico débil ni enfermizo. Solo tiene que cuidarse un poco del sol. Todo es un producto del malentendido debido a la ignorancia de la gente. Cándido, tú debes saber. Lo sé, hermana María. No tiene que explicarme. Los Andry sabían que el albinismo no era una enfermedad y entendieron que el jovencito había sufrido mucho debido a la incomprensión e insensibilidad social. Quisieron llenar su vida de amor con el calor y apoyo de su familia. Los nombres de los hijos de Albert y Candy eran El primero de los gemelos, William Albert Andry III El segundo de los gemelos, William Albert Andry IV La tercera hija, Rosemary Claire Ardry El primero de los últimos gemelos, Edward Anthony Andry La última gemela, Candy Sofía Andry Sofía Cruz, Sofía Cruz, nuestra amiga especial Los últimos dos hijos fueron Gabriel Curtis Andry y Daniela María Andry Todos los niños Andry tenían sus propias mascotas Curtis tenía afinidad de los caballos y era común encontrarlo en los establos Era todavía muy joven para montar solo Pero le gustaba asistir en el establo Bañarlos y ayudarle en todo al hombre que los cuidaba Daniel era una niña callada Y le gustaba conocer También le gustaba mucho coser y diseñar vestidos Mientras lo hacía, gozaba de la compañía de un par de graciosos hamsters En su respectiva celda La mansión se llenó de niños, risas y mascotas Los Andry habían contratado a dos niñeras para que ayudaran con el cuidado de ellos A los chicos mayorcitos Candy les enseñaba a orar Los reunía a todos y les hablaba de Dios Padre y de su Hijo Y de cómo Dios hizo su fuerza de poder Que era el Espíritu Santo para crecer el universo y las estrellas La tierra, las plantas, los animales Y finalmente al ser humano Dios creó a las tortugas, los perros, los caballos, los hamsters A Clint, Pupé Y a papi y mami Dijo Rosamaría ¿Y cómo hizo todo eso, madre? Preguntó Curtis Bueno Dios es el creador de todo Él es como un artista Por ejemplo, un pintor puede pintar un cuadro sobre un papel Un escritor puede escribir un libro Un músico crea las notas de una melodía en un papel Un ingeniero puede crear edificios Pero ningún ser humano puede crear algo vivo Solamente Dios tiene ese poder Ella quiere decir Que nadie puede crear una flor o una tortuga o una estrella Dios creó el mar Dios crea cosas vivas Dijo William Albert III Nosotros estamos vivos, mami Entonces Dios nos creó Dijo William Albert IV Así es, mis amores Y por eso debemos darle gracias todos los días de nuestras vidas Gracias por nuestra vida, que es un regalo de él Y por los alimentos que nos da y por todo lo que tenemos Pero mami Yo no he visto que Dios nos dé comida Mi papá trabaja para que tengamos comida Dijo Rosemaría Mi amor, tu papi es un ayudante de Dios Albert debe de trabajar para sus hijos Y yo soy su ayudante Entonces papi es ayudante de Dios Si tú eres ayudante de papi Así es, mi amor Todos nos ayudamos Y por eso no nos hace falta nada Dios nunca nos deja solos Pero hay que hablar con él En oración y tener fe ¿Y cómo podemos hablar con Dios, mami? ¿Y tener fe? Preguntó Edward Cuando hablen con Dios Díganle Lo que sienten en su corazón Y aunque no lo puedan ver Deben confiar que él los escucha Dios es como el aire No lo podemos ver Pero sabemos que existe Porque sin el aire moriríamos Sin Dios También moriríamos Porque él es nuestra fuente de vida Por eso Cuando se levanten Y antes de dormirse En cualquier momento Que quieran Pueden orar a Dios Lo haremos Dijeron Esa tarde Candile contó a Albert La conversación que había tenido Con los niños Acerca de Dios Y le dijo que Cuando estuvieran en la edad De ir a la escuela Debían asegurarse Que los niños Hicieran amistades Con niños de otras culturas Y sobre todo Debían de aprender De Dios Albert no podía estar más contento Tenía una esposa única Y ejemplar Hijos saludables Y estaba determinado A ser De todos sus hijos buenos Y hombres y mujeres De provecho En una tarde Calida de verano Albert Encontró a Candy En el jardín de Rosa Sentada en una banca Observando el cielo despejado Sosteniendo un libro En sus manos Él llegó por la espalda Y le envolvió en sus brazos Por el pecho Causándole a ella Una sonrisa ¿En qué piensas? Pregunta al mismo tiempo Que le daba un tierno beso En la mejilla En todo ¿El primer día Que llegué a esta casa Al portal? Lo recuerdo Como si hubiera sido allá Recuerdo a Anthony Estir Terry Susana La abuela Grey La hermana María La señorita Pony En toda la gente Que marcó mi vida Exclamó melancólica Mientras ponía sus manos Sobre los brazos Que la rodeaban ¿Y a mí ¿Dónde me dejas? Se quedó dulcemente El joven Mientras rodeaba La blanca Se sentaba A la par de ella Tú estás aquí Conmigo Y lo estarás Todos los días De mi vida Ellos están lejos Pero al mismo tiempo Viven en mi corazón Le pido a Dios Que los tenga con bien Hizo una pausa Y tomó el libro En sus manos Albert Encontré un poema Que me gustaría dedicarte Se llama Ángel mío Y expresa mucho De lo que siento por ti Me gustaría escucharlo Bueno Dice así Tú eres todo lo que necesito ver Sonríes Y la luz del sol Bella para mí Gotas de luna Llavándome ¿Puedo mostrarte Lo que eres para mí? Ángel mío ¿Cómo puedo agradecerte? Tú me has salvado Una y otra vez Ángel Debo confesarte Eres tú El que siempre me da fuerza Y no sé Dónde estaría sin ti Después de todos estos años Una cosa es cierta Esa fuerza constante En mi corazón Eres tú Me tocas diciendo Que estoy entrando en ti Atesoro todos los días Que paso contigo Todas las cosas Que soy Vuelven hacia ti Ángel mío Déjame agradecerte Me has salvado Una y otra vez Ángel mío Tengo que confesarte Eres tú El que siempre me da fuerzas Y no sé Dónde estaría sin ti De vuelta en la paz Que tanto amo De vuelta en los brazos De mi ángel Finalmente puedo descansar Dándote un regalo Para que lo recuerdes Ángel mío Déjame agradecerte Me has salvado Una y otra vez Ángel Debo confesarte Eres tú El que me da fuerzas Y no sé Dónde estaría sin ti Candy rompió en lágrimas No llores Sonríe Es precioso Candy Gracias Dijo el joven Con la vista cristalina Secando las lágrimas Con sus besos Meses después Ya era invierno Una noche muy fría Albert sintió Cuando Candy se despertó A medianoche Y anticipando Que podía tener frío La acobijó Con otra manta Candy tenía los pies Fríos como Un helado De chocolate Luego fue a revisar A los niños Los acobizó Acarició Y los besó a todos Después regresó A su cama Y antes de acostarse Le dijo Te amo Mi príncipe Y se acostó Pegada a su cuerpo El rubio Atesoraba momentos Como ese Y siempre le daba Gracias a Dios Por eso Los meses pasaron Y en un día Domingo de verano Los Corwell Y sus hijos Visitaron la mansión Ande Causando un gran Regocijo en todos La mansión Se llenó de niños Y jovencitos Cuya risa Resonaban por todas partes Hubo postres Galletas Té Colosinas Jugos Y música Para los niños La tía Abuela Con movimientos Muy lentos Se complacía Al ver A los más pequeños Bailando graciosamente Al son de la música Candy apretaba levemente La mano Y la anciana En señal de apoyo A notar que las lágrimas Salían de alegría Ya en la noche Cuando la mansión Dormía Albert y Candy Decidieron salir Un rato al jardín Se sentaron En una banca Él le puso su brazo Por la espalda Y ella lo abrazó Por la cintura Apoyando la mejilla En el fuerte pecho De su esposo Hablaron sobre El lindo día Que habían tenido juntos A sus seres queridos Después se quedaron En silencio Viendo las estrellas Aspirando aire puro En su mente Candy elevó La oración De agradecimiento A Dios Por el maravilloso día Que habían tenido En la familia Alzó su rostro Para ver su esposo Y vio emocionada Como los ojos Celeses derramaban Muchas lágrimas silenciosas ¿Cómo? Como adivinando El pensamiento De su esposa Dijo Yo también Le doy gracias A Dios Él ha sido bondadoso Y me ha compensado Por aquellos seres queridos Que perdí Extraño a mis padres Y hermana Como si hubiera sido ayer Que los perdí Pero tú y nuestros hijos Llenan mi vida Son el mejor regalo Que me ha dado Dios Te amo Candy Dijo apretándola Entre sus brazos Doy gracias a Dios Por haberte puesto En mi camino Desde niña Y quiero hacerte feliz Todos los días De mi vida Porque te amo Más que mi vida Albert Exclamó con lágrimas Se vieron a los ojos Brevemente Para luego envolverse En un profundo beso En los labios Fin Muchachos y muchachas De Pantera Womip Nola Quedamos solos Y ya se acabó La historia Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Pero Sigue La historia De Puppet Entonces Puppet Era miembro De la familia Y un día Salió por el bosque Y de repente Se encontró Con Un animal Igual a Puppet Pero malvado Y empezó A rociarle Orines De porquería Y Puppet Con su habilidad Y su velocidad Max 5 Escapaba Todos los chorros De orines Y de repente Le salió Por detrás Al enemigo Y lo golpeó Con un fuerte Puppet Para que no te metas Más conmigo Sinvergüenza No, no, no Lo vuelvo a hacer Y Puppet Ganó La batalla Y la novia De Puppet Estaba esperándolo Detrás de un árbol Y le dijo En sus palabras De animalito Así ¿Qué significa? Ver mi amor Detrás del árbol Que le tengo Una sorpresa No se va a arrepentir Y Puppet Fue el animal Más feliz De todo el mundo ¿Cómo la ven? Y Clint Tuvo cachorros Y Tiene unas camadas Ahora es el padre De 77 Cachorros Ese Clint Es muy sinvergüenza Pero él siempre va Y les consigue comidas A sus cachornos Bueno Esa historia Termino Pero sigue el epílogo Y nos vemos En el epílogo De Una muerte Solamente mía Mejor que Ni mejor ni peor Nos vemos En el siguiente Episodo De Solamente mía Esta historia Se acabó No vayan a llorar Por favor No me hagan llorar A mí Por favor Y nos vemos En el siguiente Episodio De Episodio Episodio Episodio